Chula, mi chula, como ves mi chula, es que esa luz está bonita, me gusta Instagram, los, los, mira en Instagram no puse filtro, no lo oye, así que no te vueles de que es filtro, en serio, en serio en Instagram no tiene filtro, ya supe que no, ya supe que no porque me veo como un poquito rarita, pero es como hermosura, es que Faval está impuesta a que se ponen las caritas esas del gato, y de ratón, amiga ya viste mi baño, si muy bonito Faval, oye Faval ayúdame, porque no me ayudas a decorar aquí, si pues yo te decoro de puro jaloquiri mija, si tu quieres, no Faval, puros bichos gatos, no había veces que no hacemos, no hayamos que hacer con tanta payasada que hacemos y luego todavía, ay, deja mis jaloquiri en paz, ellos me cuidan de día y de noche, dice Faval que jaloquiri la cuida, me cuida mi jaloquiri, dame un este, un vaso para meter este, ya he estado a punto de chocar un chingo de veces, y Faval dice que siempre estaba a punto de chocar y con el jaloquiri, cuando voy a chocar, volteo a ver mis jaloquiri y siento como que hasta los ojos se les van a salir a mis jaloquiri como del susto o algo así, o no se si es yo por el susto, saben que una vez, no se si se acuerdan que le puse unos labios al carro, si, y un día iba a chocar de frente a con un carro, le salieron fuegos a los labios, no, sabían que Faval tenía unos labios de jaloquiri, y que creen, retachó un carro, a los labios de jaloquiri, le salieron fuegos, en serio que una vez iba a chocar, y saben que paso, mi carro retachó de, puro chico, para atrás, ay ay, si, chocé, coqui como ves que dice que el jaloquiri la cuida, ay mis jaloquiri me cuidan, son mis hijos, no mames, son como mis hijos, ok, ahorita fuimos a la tienda, los voy a decir en, bueno los dos, ahorita fuimos a la tienda, con Rubén, porque fuimos a, fuimos a agarrar este cosas para traer aquí para tomar, ajá, y saben que le dijo Rubén a un señor que tenía su perro allá afuera, cambiamos, cambiamos el perro por el carro de jaloquiri, porque al señor le gustó mi carro, y el señor bien enojado que le dice, oh no, estás loco, mi perro es como mi hijo, y que volteo y que le digo, pues si, usted también está loco, porque mi carro es como mi hijo también, mi hija también le digo, si mis jaloquiri es que cree que no me cuesta, Faval, tu crees que cuando vas manejando, y vas a punto de chocar, te cuidan, te lo juro que sí, te lo juro, te lo juro que sí, mis jaloquiri me cuidan, la gente me va a decir, tú estás diciendo que estoy loca, güey, ok, ok, miren, Koki y Mayeli se están riendo, pero, Pati, Pati, mi amiga te puede decir, ay, ya está metiendo la gente, en la película tiene a su carro, Pati, Pati, les puede decir, la otra vez íbamos a un lunch party, pongan un emoji de un gato, la gente que crea que sí la cuidan, me cuidan, mis jaloquiri, créeme o no, pero, ok, te voy a enseñar las cámaras, cada vez que he querido chocar, las caras que ponemos yo y con la persona que voy, y mis carros, mis gatos como que me cuidan, en serio, yo amo mis gatos, será porque soy muy enamorada, yo les tengo mucha fe, y yo sé que me cuidan, y vamos a chocar en el freeway, mira, quedó como tantitito, mis pobres pestañas, nomás se me doblaron, pero no le pegué al carro, ¿no le pegaste? ¡No! o sea, tenía tiempo, y Pati te lo puede decir, ok, cuando venga Pati, te voy a decir delante de Pati, nos volteamos y Pati a ver, y nos empezamos a reír, como what the fuck, ¿en serio? yo por eso, oh no, yo mis Hello Kitty, los cuido como mis hijos, si me dijo Rayleigh, que duerme con Hello Kitty, si, mi chula, ¿y a tu marido no le pones una lata de... si, lo tapo con una cobija de Hello Kitty, a la madre, cuando está borracho, le pongo un gorro de Hello Kitty, porque no le vaya a dar un resfriado, ay, la va, a lo mejor sigue, bueno, ya está, bueno, ¿qué más sigue? a ver, ¿cuál es el tomate? y vas a limpiar acá el área, esta vez, el tomate, ok, ahorita, ¿cómo quiere que lo pique? en, ¿así? ¿en cuadritos? ¿en cuadritos? ¿no te quieres tomar algo con nosotros? sí, ¿por qué está tomando? yo estoy tomándome una cerveza, ¿quieres una cerveza tomar? ay no, ya estoy borracha, no manches, si, aquí te la tengo, ay no, ya estoy sudando, ese calorcito, ese calorcito, está rico, aquí hace calor, aquí hace calor, porque estamos cocinando, allá tenía frío en otra casa, y aquí tengo calor, es que ella no cocina, y aquí sí, allá llegaba, y pues ya estaba la comida hecha, porque Koki la hacía, y aquí llego, pues a cocinar, porque Mayeli me pone, porque Mayeli me pone a cocinar, ¿por qué tequila, Fabi? ay no amiga, espérate, no manches, Fabi, ya antes de comer, ya se te va a bajar ahorita, oye, y luego te parece que ahí está, ¿quieres o no? a ver, pero si le vas a echar el tuyo tequila, o le vas a echar agua, porque la otra vez le estabas echando agua, ya me dijeron, y a mí me dijeron, que no estabas tomando, Fabi, te dijeron que Mayeli, ahí por loco, como no, si yo soy buena para tomar, no, está bien fuerte este chile, no, es que lo que pasa, es que Javales, cree que todas las que se toman 3 shots, se emborrachan, ¿quién se emborracha con 3 shots? ay, ¿por qué tú no? pero mucho así, Javales, ¿qué pusieron allí? ¿qué quiere decir eso? ¿qué? esas luces, eso, la alerta esa, quieren decir que alerta de Javales, esos conos amarillos, ¿qué quieren decir? alguien puso unos conos amarillos, saludos, hermosas, sus, ay, Steven tan rápido que no alcanzo yo a leerlo, hermosas, yo, saludos, oh, que su, ¿se escucha con eco por el, por el, por el que lo pusiste? no, pero acá dicen también que no, a ver, ¿se escucha o no se escucha? ay, coño, carajo, ¿se escucha o no? a ver aquí, ajá, ok, bueno, mira, ya nos pusieron corazón azul, ¿te viste azul? quien ponga corazones azules, la persona que crea, que Faval debería de hacer, videos de cocinar, y también videos de, maquillarse, se maquilla muy bonito, y no, póngale corazones azules, a la gente que quiera, que Fabiola, les haga, un tutorial, de, ya les hice ayer amiga, pero un maquillaje, y un tutorial de, ay, que puso tantos corazones arriba, pues las muchachas, quieren que hagas algo, Faval, de eso, algo de, algo de mi vida, coño, carajo, más, ay, gracias, hermosas, creo que sí, ¿verdad? hermosas, hermosuras, Mayeli se ría, de mi, porque les llamo hermosuras, ¿a poco no? todas las mujeres, somos hermosuras, este cuchillito, nunca voy a terminar, con ese cuchillito, ocupa un cuchillo más grande, ahí está, ahora es que, vamos a, a comer, limpian o ponen, acá está la carruñeta, hoy vamos a, a comer tacos y tequila, ¿quién quiere que le dé un chá, de tequila a Faval? y eso dicen, no estamos botellando, ahora cargo a mi marido, y me va a cuidar, ahora ya no vas a cuidar, ya no voy a cuidar a Patti, y ahora me van a cuidar a mí, si está ahí por ahí, mi amiga Patti, saludos a mi bella amiga, que mañana nos vamos a ver, primeramente Dios, a mi hermosura, ¿quién es tu amiga? Shots, Shots, mi mejor amiga, pues Zulema, Zulema es mi mejor amiga, pero después vienes tú amiga, y después viene Patti, y después viene, Alma, y después viene Glenda, y después viene, ya, son todas, las vestis que tengo, porque unas son de la escuela, y otras son de, con las que convivo, como carajo, ay si, es para que estemos aquí celebrando, y pongan música, unos corridos, en tu celular, no te estén, ah si, de Malacopa, de Malacopa, de, pues si yo pongo, puro Jesús Mendoza, eh, llémosle, a Jesús Mendoza, y se están costando las tortillas, una canción de Jesús, que se llama, si te vas, yo lo regreso, no se llama, no se llama, eh, el Mayerita, ay, la nueva, esa canción, la cantó, un día, fue cuando yo lo aburrí, o sea, yo, yo lo conocí, yo lo conocí, cantando, de esa canción, ok, muy bien, ahí está, ese talón, aquí voy a poner la lechuga, Mayerita, no se hace dos veces, este, decir dos veces, corriendo, trajo los, chichas, bajos, de por si, ya ando bien caliente, y con esos shots, me voy a derretir a la madre, ya me asentojaste, dice mi best friend, un momento, voy a partir la lechuga, después nos echamos los shots, primero la comedera, y después la tomadera, amiga, primero tengo que comer, si no como, pues como voy a tener fuerzas, coño, carajo, ay mica, primero denme de, las de Chihuahua, no somos así, no, no, a mí primero denme de comer, para tener fuerzas, para tomar, coño, ok, pavala, ahí está, si, mi chula, de cual me diste, no me vayas a dar de la otra vez, no, ahí ves, salud, y a su madre, va a ser un borracho, más rápido con esta, con esta, y con el otro, y con el otro, chavale, si, va a ser más, bueno, va a ser más, ya estoy tirando todo, a ver, salud, salud amiga, por favor, ahora no me lo comien, hasta haciendo que esto, chingido madre, me lo voy a copar, vamos, dale, la perra, no sabe feo, no sabe feo, no sabe nada, cero de feo, la cara que hace, o sea, no te sabrá feo, mija, porque a mí sí, tú, yo no, yo, voy a, no sabe feo, sabe horrible, mande saludos, voy a mandar un saludo, a Ciudad Juárez, a mi amiga Isela, mira, yo también tomo ultra, y ya me lo voy para Juárez, para tomarnos unas, tú y yo, chau, y Karina, mi sobrina, y Rita también, y mis hijos, chau, los quiero mucho, salud, y créanme que su mamá, se está poniendo cada día, más buena como Santa Elena, oh my goodness, Koki es otra, ay no, Koki es otra, felicidades por Koki, amiga, como que tú nomás, me quieres emborrachar, y no amiga, yo estoy, no, aquí estoy ocupada, también, ando rariendo, checando, que todos estén haciendo, que raro, deja salud un poquito, a la gente de aquí, tienen muy abandonada, a los de Facebook, mi chula, porque a los de Instagram, aquí yo me encargo, mira, la gente de Facebook, son otro rollo, la neta, son otro rollo, pues ya sé que son otro rollo, yo las quiero mucho, las quiero, las adoro, yo a las de Facebook, les tengo miedo, ¿por qué? Ay no, porque luego, son bien, las de Facebook, si, yo soy cabrona, donde dicen, quítate que ahí voy, si, ah, para eso me gusta, I like Instagram people, I like, I like Facebook people, pero me gusta más, la gente de Instagram, la gente de Instagram, es bien, bien linda, o sea, bien, también las de Facebook, pero las de Facebook, a veces dicen muchas, muchas cosas, miren, aquí está Fabi, ¿qué dicen? ¿cómo qué dicen? No sé, no me gusta, como a veces la gente, es muy negativa, la gente de Facebook, no sean negativas, sean positivas, yo nunca hago likes en Facebook, me cae, nunca, porque Facebook, yo le tengo miedo a la gente, miren así muchachas, aquí le voy a Instagram, Instagram nos da mucho, pero mucho amor, muchas gracias a Stephanie, saludos, mi Stephanie preciosa, Francis Prada, Sarita, Marisol, saludos a todas mis, como Fabi, miren, cómo hace el piquillo, ¿cómo? Hermosuras, 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 así le hace Fabi, miren, le hace la Fabi. Saludos.